Es un gusto tenerte aquí y ¿cómo te sientes de estar aquí en el estreno de Generación Amarga? Muy contenta y agradecida que me hayan invitado a ser madrina del teatro. Como saben, el teatro es mi pasión más grande en la vida, en cuanto a mi vida profesional se refiere. Y siempre celebraré las iniciativas que la gente no renuncia a seguir haciendo teatro. Creo que nunca va a morir. Y además esta es una obra muy importante para la dramaturgia universal. Me da mucho gusto que ya se estrenó en México, pero hace muchos, muchos años. Y que otra vez la tengamos en cartelera, me parece que es algo que celebrar. Evidentemente tú tienes una trayectoria muy grande en el teatro, en el cine. ¿Cómo te sientes en este punto de tu carrera? Ahorita estoy súper contenta porque estoy ensayando teatro justamente. Y después de una pausa, digamos, de que vino la pandemia y luego estuve haciendo otras cosas. Y ahorita regresar al teatro para mí es una ilusión enorme y me siento muy feliz. Bueno, sabemos que también estás trabajando con Martín Scorsese. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Qué fue lo que le aprendiste? Bueno, la verdad es que yo no trabajé directamente con él. Él es productor ejecutivo de una película que hice con una directora argentina que se llama Celina Murga. Y Martín Scorsese ha sido tutor de Celina desde hace muchos años y productor ejecutivo de sus anteriores películas también. En este caso, ella trabaja con él. Él no trabaja directamente con nosotros. Nosotros trabajamos con ella. Pero fue hermoso, la verdad. La directora es maravillosa y también saber que tiene de alguna manera, está apadrinada por alguien como él, pues es un honor enorme. Claro. Oye, ¿y cómo ves todo el revuelo que está pasando con Barbie? Tú como una mujer empoderada, ¿tú qué Barbie serías? Híjole, yo la verdad no he visto la película. Me siento un poco ajena. Ella es una directora maravillosa y sin duda me encantará ver qué fue lo que hizo. Pero no la he visto aún, no puedo decirte. Oye, bueno, también trabajaste con Yalitza París en Roma después de que ella fue un boom mediático. ¿Cómo ves que ha seguido posicionándose dentro de la televisión? Maravilloso. Yo sabía que así sería. Siempre lo supe. Es una mujer inteligente, preparada, que no se detiene, que tiene mucho que darnos. Y no me da más que felicidad. Perfecto. Además de esta obra de teatro que nos dices que estás ensayando, ¿te vamos a ver en algún otro proyecto? Sí, tengo una película que filmé con Katina Medina Mora, directora mexicana, que está próxima a estrenarse. No sé exactamente la fecha, pero cuando suceda les contaré. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.